El nombre de mi relato es la historia de mi vida. ¿Por qué me ocurrió pensar en esto? Porque en mi infancia no tuve la oportunidad de estar casi en la escuela, porque mis padres más se empeñaban para darnos lo que es el trabajo y no la escuela. Y sabiendo que había maneras de que el niño tal vez tenga el privilegio de estar en la escuela, pero nunca lo tuve. Pero en mi relato puse que en donde pude aprender las primeras letras, cuando pude hacer mi servicio militar, ahí aprendí y conocí las letras y desde ahí nunca lo dejé. Y ahora, pues, por la gracia de Dios, ya le di educación a mis hijos. Y siempre tenía yo pendiente para estar en la escuela. Y de lo que pude aprender del servicio militar, lo pude hacer para poner ya en marcha ahora. En mis 65 años terminé la primaria y ahora he terminado la secundaria y ahorita estoy en la creación literaria de bellas artes de maya. Yo soy mayablante y pues me gusta estar en la escuela. Yo soy estudiante de la creación literaria de lengua maya. Me sentí muy contento, muy emocionado porque, pues, de lo que ya estoy haciendo ahora, pues ya le veo frutos del esfuerzo que estoy haciendo. Siempre he inculcado a las personas mayores de edad de que el aprendizaje no tiene edad. Es un reto para nosotros porque siempre hemos dicho, no puedo porque ya estoy grande, ya. Es un reto que me hago en la vida para demostrarle a los demás de que con un poco de empeño que puedan hacer, sí lograr aprender lo que es el conocimiento de la letra y aprender a leer y a escribir. Entonces, este es un ejemplo, un vivo ejemplo para que todos pudiéramos hacer el empeño y sabiendo de que ahora es la gran manera de que nuestro gobierno, pues, ha habido momentos de un apoyo para que el adulto no pueda ser atendido en cuanto a sus necesidades del apoyo en la escuela, apoyo en la moral, apoyo de todo. Gracias.